Y entramos en el segmento económico de a cambio de qué, bueno, nuestra economía siempre da que hablar, siempre hay novedades. Ustedes saben, el ministro de Economía está en China, aseguró una inversión de mil millones de dólares que estarían ingresando a las reservas. Vamos a ver si esto realmente impacta en la situación de nuestro país de manera positiva. Para eso está con nosotros el economista Gustavo Nefa. ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto tenerte aquí. Soy Laura. ¿Cómo estás? Laura Sverdlec. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, por suerte. Gracias. Bueno, Gustavo, nos enteramos por la mañana que se cerraron acuerdos por mil millones de dólares, que van a ingresar a las reservas. ¿Esto es un ingreso contante y sonante o es una anotación contable? No, no, son ingresos de dólares, porque al haber inversiones directas, esto se transforma en un ingreso para bancos centrales de las divisas y se liquidarían para poder realizar los pagos aquí en pesos. Esto es algo más que positivo en un momento muy delicado, donde la Argentina a nivel macroeconómico realmente crítico, te diría. Y China se ha convertido hoy en un salvavidas para la Argentina, no solo del punto de vista real, sino del punto de vista financiero también, ¿no? O sea, el swap con China que tenemos, el Banco Central hizo uso durante el mes de mayo, calculamos 700 millones, 800 millones de importaciones que se han hecho bajo ese esquema, donde no se requirieron de venta de dólares para los importadores argentinos que tuvieron que reemitir las divisas. Y esas divisas son yuanes y no dólares con esa línea de crédito. Está bien, por otro lado aumentamos el endeudamiento en yuanes con China, pero por otro lado estamos obviando la liquidación de dólares del Banco Central, que no tiene además. O sea que fue una buena estrategia según tu análisis. Fue una buena estrategia, sí, pero bueno, la situación, la imagen en general es mucho más crítica. Podemos poner parche, podemos hacer buenos anuncios, todavía me acuerdo de cuando el pronismo anunció 20.000 millones de dólares de inversiones chinas. Fue un gran cuento, fue un gran cuento chino. No nos quedemos también con este anuncio en momentos preelectorales, porque estas cosas tardan en madurarse y recién después se convierten en realidad. Así que hay mucho por ver después de los anuncios. Los anuncios de los políticos son los más débiles que puede llegar a ver. Me gusta ver más en el piso en firmo. Sí, se concretan. Sí, se mencionaba la extrema debilidad, digamos, de la situación macroeconómica argentina, donde viene a quejar por dos grandes temas. Uno, la falta de divisas, producto de la desconfianza primero. Segundo, de una sequía terrible para Argentina. Y segundo, una estampilla inflacionaria que es peligrosa. Si bien nosotros vemos como espectadores cómo pasó de 4,9 a 5, después a 6, después a 7, el último dato fue 8,4. Se está hablando de 10 ahora. Bueno, algunas consultoras pueden llegar a tener 10. No va a faltar mucho tiempo para que la inflación vengan con dos dígitos mensuales, lo cual es una catástrofe. Pensá en la cantidad de pobres que se están generando, simplemente que estén aumentando los productos más allá de los bienes. Y acá tenés una situación de poca contención y de extrema debilidad para el país. Para el país. Esas dos variables, reservas de inflación, si no se estabilizan a corto plazo con un plan creíble, es difícil que se resuelva de raíz el problema y va a seguir drenándose y desangrando. ¿Cómo se hace un plan creíble? Sí, supongamos que en las PASO tienen un resultado no tan adverso como se prevé. Y entonces el gobierno de alguna manera tendría más expectativa de tener un resultado mejor en las nacionales. ¿Podría Maza implementar algún cambio que fuera sustantivo? Bueno, sabemos que los primeros cuatro años son una lenta agonía en temas de popularidad, donde arrancás muy bien y terminás por el piso. Esto es generalmente lo que se dio en la mayor parte de los presidentes de Argentina. Pero si asume el mismo gobierno, segurita más, segurita menos, sea Guadalupe Pedro el presidente y Massa de... Sí, van a ser más de lo mismo. Es más de lo mismo. Argentina necesita un recambio de expectativas políticas que va a dejar los huérfanos. El mercado va a terminar cayendo. Es decir, no va a ser las PASO, porque las PASO estaban en valores demasiado altos en términos de tipo de cambio. Pero va a haber un... Va a haber un... Simbronazo. Sí. La pregunta que yo te hacía, si no le va tan mal al oficialismo como se prevé, ¿hay tiempo entre agosto y diciembre para que se realicen algunas correcciones con la expectativa quizás difícil? Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde de que renueven el gobierno a partir de diciembre. Es decir, pensando en que quizás puedan ganar, ¿podrán hacer algo para sacarnos de este bache? A ver, veníamos con un cambio de expectativas grande de que no iba a ser un gobierno kirchnerista, de que iba a ser un gobierno liderado por un moderado, y resultó siendo un ultraortodoxo. Pero no solo eso, a pesar de haber sido ultraheterodoxo, a pesar de ser un ultraheterodoxo, terminó gobernado solo, lo cual es preocupante. O sea, lo que estamos viendo es una vicepresidenta y un presidente que no se hablan, que no se invitan a los actos. O sea, Argentina necesita unidad urgente, necesita un plan económico, un presidente que dice en medio de la pandemia que no nos cree en los planes económicos, y la verdad es que a mí me está fallando. Es decir, lo hemos elegido para solucionar los problemas, no para profundizarlos. Y siento que estamos perdiendo bastante tiempo, que es tiempo muy valioso, como para empezar a intentar solucionar los problemas de inflación, y le falta reservas, que no se está solucionando. Entonces, si decidimos aplicar los mismos métodos, intentando buscar soluciones, resultados distintos, no lo estaría haciendo. Bueno, y en la situación inversa, Gustavo, en donde el oficialismo tenga una derrota en las PASO, ¿se puede prever que con el resto de los partidos se llegue a acuerdos para empezar a realizar reformas y tomar medidas antes del cambio de gobierno? Porque si no tenemos cuatro meses que van a hacer atravesar el desierto sin agua. Es que urge eso, lamentablemente va a tener que dejar paso a, digamos, un plan de emergencia. No sé con mucha credibilidad, pero con cuánto instrumento, no teniendo a la gente ocupando los cargos efectivamente, va a ser difícil. La asunción es en diciembre, la asunción es en octubre, en octubre y en diciembre hay una transición que obviamente siempre es interesante en Argentina, pero que en estas circunstancias tendría que acelerarse el traspaso. Ahora, respetemos los tiempos democráticos, si no hay adelantamiento de elecciones, que es algo totalmente normal, si crees que en España las elecciones municipales dieron lugar a un adelantamiento de las elecciones, esto es para junio, habría una transición difícil, una transición difícil donde el tiempo va a premiar y hay un tema que se suma, que es el tema de la deuda. La deuda en pesos, especialmente, no en dólares, la deuda en pesos que empieza a presionar. En las últimas licitaciones anduvo bien, pero no hubo una crisis como hubo en julio, que se llevó opuesto a dos ministros de Economía, acordate, del año pasado, donde hubo una crisis de deuda donde nadie quería renovar los bonos en pesos, ajustables por ser, y ahí se produjo un cimbronazo de precios. Eso resultó ser una opción de compra, porque el que salió a comprar todo eso es el Banco Central, son los organismos dependientes del Estado, el ANSES, etcétera, etcétera, y recompuso esa expectativa. Pero bueno, tenemos cada vez más organismos tapados de bonos de Argentina, cuando debería estar invirtiendo en forma más inteligente, creo yo. Y volviendo un poco al tema que me había mencionado de un cambio de gobierno, en ese escenario, algunas alternativas de inversión ya lo están descontando. Sí. Las encuestas, si bien han fallado históricamente, están coincidentes, salvo alguna un poco aislada, pero están coincidentes que va a haber un recambio de gobierno, y esto el mercado accionario lo sabe. ¿Y por eso está subiendo la bolsa? Y sí, a mediados del año pasado estamos hablando de un verbal en 300 dólares, hoy estamos hablando de un verbal de 720. Y vos, aún con esta suba, es decir, ¿recomendás algún activo de la bolsa de comercio acá en Argentina, de la bolsa local? Sí, claro. Sí, claro. Entre las utilities, gas y electricidad, que han subido muchísimo, esto forma parte de nuestras recomendaciones históricas, ¿no? Desde hace dos años que tenemos a TGS, como una alternativa, un play a vaca muerta y a la escasez de gas, tenemos a Transener, tenemos a algunas empresas de consumo como Mirgor, que están haciendo todo bien, algunas empresas de petróleo, como Vista Oil, como Pampa Energía, hemos incorporado TENARIS, y YPF también, a la luz de los últimos balances, los últimos dos balances que fueron muy buenos y hemos cambiado nuestra opinión sobre la compañía. Te diría que los últimos tres balances han sido muy buenos, muy buenos, mejor de lo que se esperaba. Y después tenés algunas otras compañías que siempre nos han gustado, las tenemos hace mucho tiempo en cartera, que es Aluar, por un lado, que exporta muchísimo, genera dólares en minos, y la otra empresa emblemática de bienes de proceso, digamos, semi-automatizado, que es Ternium Siderar, ¿no? la elaborada de chapa plana en AXIERAR. Recién leía en un informe de estos que te envían que hay tres acciones argentinas para tener en cuenta, Mercado Libre, Globant e YPF. Sí, a ver, YPF... La acabas de mencionar. Sí, 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 que nos ha gustado por el cambio que hizo y obviamente ha convalidado en los últimos seis meses la suba vino antes, pero nos terminó de convencer cuando empezó a mostrar el segundo buen balance, no el primero, con uno no hacíamos nada. Pero bueno, nos perdimos la primera parte del rally, pero estamos optimistas a corto plazo, pero es una acción que el año pasado la encontrabas a tres dólares, hoy la compras a doce, y por otro lado mencionaste dos empresas tecnológicas de primera. Las dos, no te las mencioné porque son a través de CDR, pero las dos son empresas argentinas, con lo cual tanto Mercado Libre como Globant las tenemos en nuestro portafol también recomendado de CDR y ahí tenés dos empresas que han sido muy castigadas, que han tenido un año errático, mejor en los fundamentos está Mercado Libre por la sorpresa que ha dado, a través de su balance, pero Globant es la más castigada sin la tasa de crecimiento de los ingresos del 17%, no es que crece a las tasas que está creciendo Mercado Libre, tasas mucho mayores que es Mercado Libre y es muy errática, Mercado Libre, pero Globant nos sorprende digamos la caída que ha tenido y donde hay valor, obviamente ha rebotado Globant hace poquito y va a seguir haciéndolo en redes sociales yo lo mismo lo he tuiteado muchas veces que me gustaba la empresa cuando había el año, el mes pasado ha tocado un valor de 149, 150, hoy está en 183 y con un excelente perspectivo para que se vaya a 220, 230 dólares que es nuestro objetivo. Fantástico, muchísimas gracias Gustavo Nefa por tu primer análisis y luego por estas recomendaciones de inversión que tan necesarias son en un mercado que ofrece tan pocas alternativas sobre todo para ganarle a la inflación así que nos vienen genial. Muchísimas gracias y hablamos en un par de semanas nuevamente. Bueno, muchas gracias a vos Laura y te felicito por el programa. Gracias, gracias, adiós.